Y aquí está la entrada para el parque japonés Sí, sí, sí ¿Parque? Sí Jardín, jardín Para el jardín japonés Están construyendo acá de vuelta Como hice Yo vine, yo tengo una foto sentado ahí Pero en el video que hice En ese momento no se pudo ver bien La verdad que se parece un poco con el que tiene allá en... Viste que, bueno, no grabé Pero fui a un templo Allá en Zibu Ahí parece un poquito Un jardín Bueno, caminamos para el otro lado Acá de la vez que vine Había mucha gente de cosplay Haciendo cosplay Y... Creo que... No, no, voy por ese lado Voy por ese lado Gente que hacía cosplay Sacando fotos Grabando Todo eso Creo que para eventos Alguna cosa así Nada, hoy no Pero me... Creo que en... Como dije ya Los fines de semana es... O sea, acá y en cualquier lugar del mundo Es cuando siempre hay más gente El lago acá atrás Es cuando siempre hay más gente Y... Acá Justo acá Fue a donde yo tengo la foto Voy a tratar de poner ahí Para que vean Y... Creo que acá también saqué una foto Pero no publiqué Ni sé si la tengo todavía Ahí hay otra parte para sentar Y acá hay tipo un pasillo Como si fuera... Ah, mira un gatito ahí sentado Junto con los chicos Creo que quiero la... Que quiere la comida Pero ahí para Tiene la bandera de Filipinas Ahí está el gatito Pidiendo la comida De los chicos Nada, ese es el parque japonés De Luneta Park Y... Eso Creo que... Ahí vino el... De seguridad Y la gente estaba acostada Creo que no se puede acostar Está bien Ahí para el otro lado Tiene ese... Ahí lo voy a grabar Se parece mucho Bueno, eso Por ese camino me voy Camino me voy Ya me despidiendo De Luneta Park Y voy a la parte De... Del Intramuros Tengo que ver Exactamente Donde es en el mapa Para ir y... Ir directo A donde tengo que ir La verdad que... Vieron mi cosito De ventilador Ya... O sea, se murió No sé si lo cargué mal O sea, cargué muy poco tiempo Pero ya no tiene más carga Así que... Nada Hay que soportar el calor Que lo soporte Que lo soporte Afe Eh... Quería sacar una foto Ahí No sé Será que saco Si voy a sacar una foto Bueno chicos Parece que... Estoy en camino cierto Eh... Qué insoportable Que son acá La verdad que vino Un par de... Queriendo ofrecerme Ay no Porque está cerrado No puedes ir Bueno Jodete No vaya vos Yo voy Yo necesito a nadie Que me lleve Acá ya se puede ver Eh... Se puede ir solo Eh... Yo tengo piernas Así que puedo viajar Mira Acá ya se puede ver Un ratito De la parte De intramuros La gente está jugando Gol Creo Esa ya hace parte De la parte De las murallas Del intramuros Así que Vamos a ver Y ahí adelante Ya dice Intramuros Y la verdad Que estoy feliz Porque o sea Desde que Antes de venir Acá Eh... Ya planeaba venir En este lugar Que es O sea El más Eh... Eh... Turístico De Manila De Manila Y ahora Después de diez meses Literal Estoy viniendo Y entrando A intramuros Más cerca Está muy linda Acá La entrada Lo que vi En videos Acá está Cácer Muchas veces ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Es el museo Capacea A ver Ay, qué lindo O sea Por esa calle Sería tipo La muralla De que Hace mucho tiempo Y si O sea Sé mucho de historia Pero pertenece A la historia De Filipinas Eso De la De la ciudad Vieja Y Viste que viene Detrás de vos Hinchando la bola Yo no le doy Ni pelota A esa gente Bueno Ay, un montón De chicos Acá Rely Dios mío Bueno Voy a Ver Qué voy a decir Porque Capaz Voy a entender Lo que estoy diciendo Pero Creo que es tipo Como si fuera Una universidad Acá tiene otro camino Déjame ver En el mapa Si por ese camino Da algún lugar A donde nacieron Pero se puede ver Una parte De la muralla Unos Sí Sí Es una universidad Porque hay Muchos jóvenes Y más para allá Y más para allá Es la catedral Así que Acá Bueno Vamos por ese camino Que la que está yendo Que la que está yendo Para allá Se puede ver Como bien En el mapa Está la catedral Pero yo quería ver La parte esa Donde Se puede ver O sea Entrar Encima El fort Creo que es más para allá Todo Acá sería tipo No sé si del museo histórico Pero Se ve que son Casas antiguas Ya un estilo Que no es filipino Más español Y que sería eso Ya se puede ver Más Sería tipo Una iglesia Asociación Marina Muchas Calles Calles De piedra Y se ve Los Los edificios Ya totalmente distintos Más adelante Tiene el museo Y creo que allá O sea No sé Capaz en el video No se ve Pero allá adelante Veo personas Arriba de un coso Que creo que es A donde yo quiero ir Acá Casa Manila Museo Bueno Está bien Verlos ya por afuera No es necesario entrar Si quiere ver Puede ver Hay un montón De videos En YouTube No soy yo Que los voy a mostrar A ustedes Al red Y acá sería La iglesia Allá No Ah Mira La parte del museo Que ese lugar Pertenece al patrimonio De la UNESCO Me parece que es eso Pueden leer ahí Voy a ver Creo que para donde Yo quiero ir Es más para allá Nada Estoy feliz De conocer acá Por primera vez Un perrito Yo entiendo A ver Yo entiendo El laburo De la gente Que trabaja acá Pero A veces son Muy insoportables O sea No es O sea No sé Si no se dan cuenta O qué Pero No sé Es innecesario Hacer De la forma Que hacen Y yo no Doy ni bola O sea Me hablan Yo sigo O sea No te conozco Para que me hables Y hay que ser así O sea No es necesario Que pagues nada Para venir acá Puede venir Totalmente gratis Es abierto Es solamente Entrar Y ya estás Es solamente Entrar Y ya estás Y ahí está A donde quiero ir A donde quiero entrar Ahí sí Creo que va a entrar En la parte de arriba Acá Ahí tiene Puerta de Santa Lucía Hay otra de mí Tiene otra Otra parte Ahí tiene Puede venir En un En un coso De En un coso De coso Iba a decir En un coso De De que pague Pero Yo no Gatito ¿Qué haces? Mira Mira Qué linda Bueno La entrada De por ahí Yo voy a grabar Acá Y voy a entrar Acá Bueno Me imagino Que sea La historia De los presidentes De Filipinas Dígame Los filipinos Que estén viendo Si es eso O no Si galería De los presidentes De la república Filipina ¿Viste Ahí vieron Ahí vieron Cada uno Acá O sea Voy a entrar Por ahí Hasta hubo Presidenta Corazón Seaquino Mira La reina Y también Hay esa gloria Macapagalarosho Macapalagarosho También fue La cuarta Presidente De la república En 2001 Hasta 2010 Subiendo Subiendo Ay 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 La expectativa A ver A ver Es acá No Creo que no A ver Puede ser Acá para ver Hay una parte Del río Pero primero Voy para el lado De allá Bueno Pueden ver Acá Ese sería Tipo El camino De la muralla Allá por arriba Y A donde yo quería ver No sé si exactamente Para este lado Donde estoy yendo ahora Pero Esa es una parte Así que Pero creo que no Creo que es Allá adelante Cuando pasamos Por primera vez Y vimos Acá es Otra parte Importante Pero no es El lugar A donde yo Quería ir Realmente No, no es Realmente No lo es O sea Entras acá ¿Ves? ¿Será que es allá? Pero no puede ser Solo si es más Para adelante Porque Del Fort San Pedro A ver Allá está La iglesia Y Adelante Por allá O sea Sería la parte De la entrada Creo que allá Vieron O sea Yo no No doy bola Por eso O sea La gente Habla Y se queda Por eso mismo Yo no quiero nada Con nadie Yo no doy plata A nadie Es la iglesia Y la entrada Está acá Adelante Creo que el Fort Es Más para allá Vamos a ver Bueno Acá llegamos A la Catedral De Manila Y hay una plaza Adelante El Palacio Del Gobernador Y A ver El Fort Es más Es mucho más Para allá Chicos Bueno Entramos Estamos adentro Del Fort Santiago Acá Hay O sea Lugares De Comida Y se lo voy a mostrar Para allá O sea Me imagino Que para comprar También de comida Bueno La entrada Acá Es 75 pesos O sea Nada Básicamente Muy barato Y es enorme Está empezando A llover Pero Nada Nos para Seguimos Para conocer Acá Ya Tiene Mira Las casas Antiguas Y acá Será Que es A donde Yo quería Ir Vamos a ver Todavía No Pero Sí Al mismo Tiempo O sea Hay muchas Cosas En el Medio Y Las Murallas Pero Lo que Decía Es el Fort Fort Creo que Más Para allá Y Está Ya Empezan A llover Mira Es el Tiempo Y no me Importa Nada Me da Mucha Emoción De estar Acá Porque Nada Es uno De los Es uno De los Lugares Turísticos Históricos De Filipinas Y finalmente Lo estoy Conociendo Y finalmente Estoy Conociendo Así Que Que nada Me deja Muy feliz Cuando compre Ahí Le pregunté A la Ate Que es la Señora Le pregunté Ate Como Está Acá Y ella Me dijo Mabute Icao Bien Y vos Sería Dije Mapute Acá No sé Si Solamente Manila Dice Mapute Pero En En Cebu Dice Más Okeilán Que creo Que es lo Mismo O sea Es una Forma Distinta Es decir Bueno Vamos a Bajar Acá Por Las Ruinas Mira Que lindo Queda El Con La Lluvia Estoy Resudada Encima Mira Que lindo La Entrada Es Por Ahí O sea La Lluvia No Para Nada Seguimos Igual Y Hace Vos Que Estás Arriba De La Mesa Bipi ¿Estás Arriba De La Mesa Se Subió Arriba De La Mesa Para Quedar Ay Que Porquería Que Lleve Pero Bueno Creo Que Ahí Cierra Pero Voy Hasta Ahí Para Sacar Una Foto La Lluvia No Me Deja Ir Más Para Allá O sea Está Caroando Me Está Lluviendo Lluviendo O sea No es Para Tanto Ni Siento El Agua Casi Bueno A ver Bueno O sea, la lluvia no para nada, creo que casi es donde quiero ir, ahí dice Puerto Santiago Y la entrada Acá es la plaza de armas y vieron que es todo en español realmente, o sea, yo ya vi un montón de video y dije, será, o sea, mentira, o sea, pero será, sí es Da para poner la canción, Raining Manila No sé para dónde ir, mira, sí para allá, para allá, no sé a qué hora cierra Voy a ver acá primero A ver las ruinas acá Raja Sulaiman Teatro Acá era un teatro A ver Bueno, me subo acá Acá directamente de Pilipinas Y justo están hablando de español, yo creo que son españoles, para que están mojando todas mis cosas A ver, acá es una salita Salai Sai Nhan Bai Yang A ver, vamos a entrar, mira ahí está Rizal Bueno, igual le está en Tagalo, no entiendo, pero bueno Pero entramos igual Para ver Por ahí no se puede pasar Bueno, esa otra parte, Baluarte de Santa Bárbara Es como si fuera un museo A ver ¿Se puede grabar? Sí Ah, creo, a ver Palacio del Gobernador Ah, así es por adentro Hay que vimos hace poquito La iglesia de Santo Domingo Mira chicos Hay un cabildo también acá La iglesia de Santo Domingo 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 ¿Y? Aquí, falsa braga, media naranja. ¿Qué sería acá? Aquí, ¿qué es Río? No, no, no Como se puede ver Hay unos sostenes O sea, eso está sosteniendo La verdad ¿A dónde yo quería ver? A ver, no lo estoy encontrando Tengo muy poco espacio para grabar Así que si Hay algo más, lo pongo de bonus Pero voy Finalizando acá En Intramuros, finalmente Vine a ese lugar A esa parte histórica de Manila Finalmente conocí Y me despido de ustedes acá En ese blog Que ni sé cuánto tiempo tiene Pero es para rato Es para agarrar el pochoclo Y mirar Debe tener casi una hora Y nada Acá termino Si te gustó Y lo miraste hasta acá Muchas gracias Maraming salamatpo Si te gustó Dale like Comenta, compartir No se olviden Suscribirse al canal Para no perder Nada Todavía habrá más cosas Acá por Filipinas Me imagino Por Manila Si todavía no escuchaste Malunquot at Malibok Vayas a escuchar Porque es mi primera canción En tagalo Y escucha las demás también Y muy pronto se viene más Me estoy remojando Acá en Manila Pero estoy feliz Con ustedes Muchas gracias a todos Que siguen acá Que no desistieron de mí Yo tampoco desistí A veces tenemos problemas Pero seguimos acá siempre Nada Creo que dije todo Y nos vemos en el próximo video Habrá bonos Vamos a ver ahora Gracias Manila Maraming salamat Manila Filipinas Papá Papá